Por eso le pregunto cuál es el criterio para asignar, porque no me parece justo. Pues si quieren pongan aquí una ánfora, si les parece mejor. Es que digo, yo no tengo problema, porque no tengo nada que ocultar y al contrario. Por eso le pregunto cuál es el criterio para que usted decida. Resuélvanlo, porque lo mejor es una tómbola y solo se deja un lugar, uno, por si viene una persona del extranjero, una cuestión grave, se le da un lugar. Pero eso sería una forma buena, porque a mí también me meten en lío, porque me levantan la mano y yo de a quién le doy. Y saben que no hay preferencias para nadie, además ahora que tienen hasta cubrebocas, pues ni les veo bien la cara.